Para el barrio de San Juan del Pulco, que hoy está en el bander de dados, se llama su cumbia, la cumbia de San Juan. Que nadie se quede parado esa noche. Nos estamos grabando en vivo. Y se quede parado, desde el canal de mi serpado de tres. Esa noche con el mamón. A con diez. A con los miliños. A para el barrio de los hinderos. A los hinderos de la canje. Que van a los chavakis. Que llevan las ruedas. Ya me lo llevo siempre. Los milos piden juguetes. Los puestos libertados. Los miliños. Los miliños. Los miliños. Los miliños. La querida es el cuadrillo Iguala para iguana El destino es piracetista Aquí dos pichones Una reglería para que un raro Marrero, vaca, coño, pan, no me gana A chamar, chinis, gestoar, chatito, chamarra, cabien, micro La nena, sueños, tres Otra en el señor de casa Los reyes en el posado, sartón, un distal Que trácticas que ha de amar el mundo Antonio Militar A con los ejes de San Icón Organización libre de silencio Ropa presumida en el hallazgo Camina que viene presentada Y César Si me voy a dar mi pequeña rutina Me pone el poco Un poquito que me salga Toda la banda, niños, gracias Tengo Panchito, Pablo, York Y los 10, 7 Mucho de los santo, chato Yusy, chico, lateta Guadalupe, María, Emiliana Tengo el puente, feliz, chico, lateta El famoso niño de rendido Y los 10, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Y los 10, 7, 8, 9, 10 Y la banda, no, me gana Y el mismo, chico, 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 chico Martín, amor de mi vida Rene San Juan de Pulco Un avance, Martín y Macíos En la luna de amor La toma de memoria Rosy De Gatti San Juan de Pulco De la Virgen de Blanca En la visita Diga que tú potes La banda que hace historia La banda de cotidiana Carpinería del Sabor Elegido Sanzalual Toda la juventud Sonido Presente La boca andama Que me agame Purpa Nos va Hermosa Y se paraban por él El famoso cebolla Gracias por las tortitas Del chavo de noche A nombre del personal Gracias ¡Vamos normalmente! A la bruja de quarter En laаться Y se quedó con apor Y se quedó con hambre ¡Vadie! ¡Vadie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!